Hola que tal amantes del arte, el día de hoy vamos a dibujar esta escena épica de Dragon Ball Z Vamos a ir Un block camson XL Bristol, es totalmente liso el papel de 180 gramos Vamos a utilizar también un lápiz B de la marca Stabler Recuerda que el tamaño de la hoja es A4, así que toma en cuenta la referencia del dibujo para que te salga exactamente a proporción de la hoja Si te das cuenta, la parte del ojo llega hasta la parte de arriba y de allí bajamos el fleco de Gohan Super Saiyan También ten en cuenta el entrecejo, a qué altura está, casi a la mitad de la hoja Aquí vamos a bajar lo que viene siendo la ceja de Gohan Ten en cuenta estas proporciones para que lo hagas del mismo modo y calce perfectamente en tu hoja tamaño A4 Así que aquí vamos a añadir el boceto de la lágrima, de la sangre y también del ojo Este círculo mide aproximadamente 7.5 centímetros, así que ten en cuenta que aquí dentro vamos a dibujar a Goku Super Saiyan Jusso Cuando se despide Jusso, Goku cuando va a teletransportarse y llevarse a Cell El boceto es un poco, bueno, no sé si se te hace complicado, pero Goku está levemente girado Comence haciendo la oreja porque es lo que más llama la atención dentro del dibujo Luego viene el cuello y más o menos vas a proporcionar tu dibujo para que calce también girado levemente Goku Solo se le nota un ojo, así que aquí vamos a empezar a hacer los dedos de Goku Haciendo la teletransportación, solo necesitamos un dedo gordo y dos hacia arriba Ya teniendo todo el boceto listo, vamos a limpiar un poco la imagen para comenzar a pintar todo el resto de nuestro personaje Voy a empezar a pintar, son colores escolares, ten en cuenta eso porque voy a empezar a pintar el fleco del cabello de Gohan Con color amarillo Recuerda sacarle la punta para que hagas este efecto de la mano alzada Y la punta te quede muy delgada para hacer cabello por cabello dentro de la imagen Recuerda que este, bueno, también hay un video así que te lo voy a dejar aquí como recomendación Para que lo puedas ver en la parte de arriba, en las anotaciones Para poder hacer este tipo de pintado Me he dado dos colores, aquí un color amarillo intenso y un color que es un poco mostaza Que te viene en cualquier caja de colores, así que vamos a utilizar estos dos tonos Y si tienes un color marrón puedes agregarle un poquito de sombra También utilicé un poco de naranja para darle un poco más de iluminación al dibujo Mira aquí como voy a pintar trazo por trazo el fleco del cabello de Gohan Partiendo de la parte de abajo hasta arriba Y agregándole un poco más de saturación con el color naranja De esa forma va a tomar más color, no se va a ver tan solo Y recuerda girar la hoja si se te hace más cómodo a la hora de pintar Ya giré aquí y trato de unir la parte de abajo que pinté con la parte de arriba Dejando un pequeño espacio en blanco como si fuera una pequeña iluminación dentro del cabello de Gohan De la misma forma y gira un poco la hoja Para que mi muñeca se adecue y vaya girando hacia abajo Y no tener complicaciones a la hora de pintar a el cabello de Gohan Así que recuerda ese truco Gira la hoja, posiciona bien tu mano, tu muñeca Para que gire y vaya pintando en ese sentido Y te adecudes a la hora de pintar Y no se vea un trazo medio raro a la hora que coloreas su personaje De esa forma giras la hoja, giras tu muñeca y vas pintando En la parte de la ceja también le quise dar ese toque de pintado Así que voy a empezar a añadirle pequeños trazos hacia arriba de la ceja de Gohan Recuerda que es una ceja anime No quise hacer un tipo de semi-realismo ni realismo Sino que completar de la misma forma que he pintado el cabello También pintar la ceja para darle otro toque diferente al dibujo Así que voy a pintar este amarillo, este naranja Y voy a empezar a pintar lo que es la sangre del personaje Voy a utilizar estos colores que voy a nombrar Negro, marrón, ese tono vino que es como un tono marrón Pero un poquito más rojizo Estos tonos te vienen en la caja de 24 colores aproximadamente De cualquier marca ya te viene un tono extra de marrón Voy a pintar las sombras más oscuras con ese tono marrón Y la parte más clara con un tono rojo Dejando pequeñas partes blancas Para que simulen un poco el reflejo de la sangre dentro de la piel Y para que se vea como una gota que está ahí, bueno, pegada ahí en la cara Vamos a añadirle una sombra muy pequeña con ese color marrón Que es un poco rojizo, que te comento Y para hacer algunos raspones que tiene Utiliza un color negro que esté bien tajado De esa forma vas a tomar tu tono rojizo Que es como un marrón Y vas a empezar a manchar un poco la imagen Que se manche un poquito con el negro Pero recuerda también sacarle la punta a este color Para que te quede de esta manera los arañones que tiene Para que se vea que la sangre está bajando por ahí Ahora vamos con la sangre que tiene en la frente Va a simular que está chorreando Y choca un poco lo que es en la ceja Y baja hasta la parte del entrecejo De esa parte de la sangre De la misma forma vas a combinar esos colores Ese color rojizo marrón que te digo Ese tono rojo Y deja algunas partes en blanco para que simule el reflejo Recuerda que todo está pintado muy suavemente Y solo le aplico más intensidad en el tono rojo Para que eleve ese tono de la sangre Para que se vea más interesante nuestro dibujo Aquí vamos a simular el chorreado que tiene la sangre Que pasa por la ceja Y de la misma forma que en el proceso anterior No lo dejamos suave la gota Pintamos suavemente para que tenga una sombra esa gota de sangre Ahora vamos a bajar a aquí para hacer algunos detalles también Luego vamos a empezar a pintar la piel La piel la voy a utilizar con ese tono rojizo De la misma forma nos va a servir pintar las sombras de la piel de Gohan Que es un tono medio marrón Y bueno voy a agregar algunos detalles con ese tono de Bueno esto es como un rosa Pero un poquito más fucsia Que también te viene en una caja de 24 colores Es como un segundo color del rosado O melón como quieras llamarlo Así que Vas a ir combinando esto en degrades Para que tenga un poco más de Bueno Intensidad a la hora de pintarlo Sobre todo en la parte de los flecos Del cabello de Gohan Así que vas a ir pintándolo Toda esa zona de la misma manera Ahora vamos a agarrar este tono rosa Y vamos a empezar a pintar Alrededor de toda mancha de sangre Como para que le agregue intensidad A esa mancha de sangre Voy a delinear todo lo que es La parte del ojo Con ese mismo tono Y también con este tono de rosa Vamos a dejar Sombreado la parte donde está La lágrima de Gohan Así que vamos a pintar suavemente Uniendo la parte de la sangre Con la parte de la lágrima Así que Trata de pintar eso Muy tranquilo No agregues intensidad En la capa de este tono Marron rojizo Porque tienes que combinarlo Con este tono rosa Si le agregas intensidad No vas a poder combinar los colores A menos que tengas colores profesionales Yo lo estoy haciendo con colores escolares Así que Por eso no le agrego intensidad A la hora de pintar Solo la intensidad Se agrega cuando ya está listo Tu resultado Y quieres aplicar la última capa Allí Si agrega la intensidad Tu fuerza de pintar A la hora de pintar la lágrima Vamos a pintar suavemente Para darle un reflejo Como si por abajo Subiera la piel Pero se ve levemente No pintamos suavemente Para que se coloree un poco Lo que es la lágrima de Gohan Super Saiyan Ahora si Terminando todo De darle sombras Y un poco de intensidad Al tono Voy a pensar a pintar la piel La piel la voy a pintar Con este tono melón Que te viene En la caja de 12 colores Que es muy fácil También de conseguir Así que Toda la parte de la piel Vamos a empezar Desde la parte Donde está todo delineado Hacia el centro Para que se mire un poco más Como hacemos el degradado Inclusive si Algunas partes Las he dejado en blanco Para que Simulen un poco El efecto de luz No hay necesidad De pintarlo todo De color melón Así que Vamos a empezar A agregar Poco a poco Color Alredores de lo que Ya habíamos pintado Como en la parte Del cabello Que a veces Este tono rojizo La parte de la sangre La parte de la lágrima La parte del entrecejo Y aquí si ves Estoy agregando Un poquito de amarillo Para que no se vea Tan pálido Tampoco la piel de Gohan Y agregarle un poco Más de intensidad Al color De la forma Delineo la parte Donde tiene las heridas Bueno delineo no Sino coloreo suavemente La parte que tiene las heridas Para luego Empezar a pintar El globo Bueno ocular El ojo Así que Vamos a utilizar Este color gris Clarito Para pintarlo suavemente Alrededor De todo el ojo Sobre todo En la parte Debajo de las cejas Para marcarle Un poquito de sombra A la hora de Pintar También alrededor Del cabello Un poquito Nada más Para tener listo Las sombras Del ojo De Gohan Con color gris Y lo que nos queda Pintar Es a Goku A Goku Vamos a utilizar Mi limpeatipo Para quitar El exceso De grafito Y nos queda Solo el lápiz Y empezar A rellenarlo Con los colores Que tiene Bueno El cabello De Goku En Super Saiyan La ropa En color naranja También voy a utilizar Este color Marrón rojizo Para la ropa De Goku Para darle sombras Y un azul Azul Y un azul Oscuro Para la parte De la sudadera De adentro De Goku Así que Vamos a empezar A pintar Todos estos detalles Bueno es un dibujo Muy chiquito Pero va a agregar Mucho Al resultado Final de tu dibujo Así que Espero que te haya gustado Mucho este video No te olvides De suscribirte De dejar tu like Y si quieres ver Más videos De este tipo Pues te voy a dejar Algunas anotaciones De referencia Para que puedas unirte También recuerda Que hago live En Facebook Si quieres unirte Y ver dibujos A tiempo real Y si quieres participar De retos de dibujo Recuerda Que tengo mi Instagram Como Arroba Gorras Pintadas Donde puedes seguirme Y participar De los retos Que salen Cada semana Con mis videos Aquí Vamos con los mismos zonas Que pintamos A Gohan Vamos a terminar De pintar A Goku Para rellenar El tema Del iris De Goku Voy a utilizar Un color turquesa Y un color azul Y vamos haciendo Degradado Pintando suavemente Para rellenar Todo lo que es El iris De Gohan Super Saiyan De esta forma Como vas a ver A continuación Recuerda Pintar Muy despacio Para que Logre Combinarse Esos dos zonos Este verde agua Y este turquesa No te olvides de suscribirte a mi canal Para darte más consejos De dibujos Si tienes algún comentario Este la déjalo aquí debajo Que también te lo respondo Rápidamente Aquí en el canal Ya sabes que hay nuevos videos Todos los miércoles Y sábados A las 6 de la tarde Así que nos vemos La siguiente semana Con un nuevo video Y ya que te quedaste Al final del video No te olvides de seguirme En mi Instagram Como Arroba Borras Pintadas Para que puedas participar Del reto De Tomioka Ese reto termina El día jueves El día De mañana Termina ese reto Para que puedas participar Y tu dibujo Saldrá Este sábado A las 6 de la tarde En mi nuevo video Así que ya sabes Participa del reto De Tomioka Para que todos vean Tus dibujos Al final de mi video Así que Nos vemos Este sábado Con un nuevo video ¡Gracias!